En el momento más feliz de nuestras vidas, fuimos lanzados al vacío. ¿Por qué nosotros? Con mi mente volaré más alto. No volveré jamás a perder mi fuerza interior. Estoy aquí. Un giro a la libertad es una novela basada en una experiencia personal. Un descubrimiento que me sumergió en el río sin límite de los milagros. Cecilia Kessnel Un giro a la libertad. Gracias por ver el video.